Canción para Choquero Siento que ya llega Choquero Que me ha pagado el Patreon Y eso es bueno pa' mí Quiero que me sigas pagando Porque tengo costumbre de pagar por frugir Pudo dejarlo y no comprendo Porque aún me sigue en tuit Se me han empeñado hasta las gafas ¡Ahí va Choquero!